Yo lo voy a llamar a la casa, ¿quién está por ahí? ¿Va a llevar? Ya ya le voy a decir que le abran, que se hacen hasta ahí, que le abran a la casa. No, mija, ya le estoy de aquí. Él come poquito, así estuvo comiendo bolsillo. ¿Qué es eso? No me janta plantada, no me ríen. Pobre. No te vayas ya para allá afuera. Ven, Matías. Josué. Mira, mira. Enano. Ey. Entra. Ey. Hermano. Papá. 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 Este muerde, verás. Mira acá, no lo vas a coger. No. No. No lo escucha. Tomate. Ay, aquí está el tomate. ¿Qué le gustan los tomates? A ver, se le termina todos los tomates. Sí. Sí.